Y eh, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Vamos ahora al estudio, Lucas capítulo 18, versículo 1 al 21 Tendremos allí varias lecciones interesantes que dejó Jesús para nuestro diario vivir Lester nos da lectura a la palabra del Señor Amén, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo porque esta viuda me es molesta, le haré justicia No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche Se tardará en responderle, os digo que pronto le hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra Háblanos en esta primera enseñanza, en la voz del pastor, nuestro hermano Juan Rafael Luque De los pastores y hermanos que nos acompañan En el nombre de Jesús, amén y amén Gloria al Señor, que bendición Estamos listos para meditar en su palabra Hoy nos corresponde hablar acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto Parábola de la viuda y el juez injusto Empezando el capítulo 18 Aquí dice la Biblia, también le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar El primer versículo tiene cosas muy importantes, muy importantísimas Porque hay necesidades en nosotros, muchas necesidades hay Hay personas que necesitan ser sanados Hay personas que no duermen, necesitan tener salud para dormir bien Necesitan, necesitamos muchas cosas ¿Quién no tiene necesidad? Todo el mundo tiene necesidades Porque tiene algunas cosas, pero alguna cosa le falta El que está soltero le hace falta una mujer La que está soltera pues le hace falta un caballero Así que siempre tenemos alguna necesidad Pero aquí habla de una necesidad primordial Dice la necesidad de orar siempre ¿Qué significa eso de orar siempre? Hermano querido, es que nosotros debemos de hacer en nuestra vida Así como comemos, necesitamos la comida para poder subsistir Pues la oración también es una necesidad No es solamente cuando tengamos problemas, se nos presentó un problema Ahí sí vamos a orar Hay un dicho por ahí que dice que se acuerda de Santa Bárbara cuando está tronando Entonces, pero aquí nos manda la Biblia a orar siempre Y usted dirá, pero ¿cómo yo voy a orar siempre si yo manejo un taxi? ¿Cómo yo voy a arrodillarme ahí a orar si yo tengo que estar trabajando? Orar siempre significa estar conectado con el cielo Usted puede ir manejando su carro, ningún problema Ah, pero usted está meditando en la palabra Usted está orando, Señor salva a mi esposa que es una diabla con patas Señor, salva a mis sobrinos, salva a mis vecinos Señor, ayúdame en este día, líbrame de los ladrones Que el Señor los reprende Usted puede estar orando y anda manejando Piloteando sin ningún problema Pero usted está orando No es solamente cuando ve el malandro Que se va a asustar Ay, Señor, ayúdame, ayúdame No, es continuamente Usted no sabe en qué momento le llegan los ladrones, ¿no? Un hombre allá en Caracas Llegó y él le tiene mucho miedo a los motorizados, ¿no? Porque cuando ve los motorizados es como si viera al diablo Entonces, sucede que se paró un semáforo Y vio un motorizado así que lo estaba mirando Dice él que lo estaba mirando Lo más asustado que estaba Que lo estaba mirando Y dijo, no, este tipo me va a robar Dice él, me va a robar Seguro, ya me va a llegar por aquí y me va a robar En vez de ponerse ahora Se puso a pensar que el ladrón El tipo ese lo iba a robar Ni pensaría ese hombre en robarlo, ¿no? Entonces, llegué y sacó la pistola de por aquí La tenía escondida Entonces, puso la pistola aquí y la armó La puso lista para disparar Cuando él asoma en la cara ahí ¡Bum! Le doy Entonces, ahí estaba Sucede que no, el tipo no se le acercó nada Pero a él se le olvidó De que tenía armada la pistola Pues llega y cuando arranca el carro ¡Bum! Le entró el proyectil por la pierna, hermano Totalmente que él salió embromado Él mismo con su pistola Al hospital Fue operado Quedó mal de la pierna Hermanos, porque La gente que no ora Andan asustados Asustados No salen a la calle Porque piensan Que alguien lo va a matar Una bala perdida, ¿no? Que el Señor reprenda al diablo Por eso es que nosotros Debemos aprender a orar Siempre Cuando vamos a salir A la calle Señor, cuídame Tú vas conmigo, Padre Tú vas conmigo, Señor Y anda por la calle, Señor Líbrame de los diablos Señor, gracias Porque tú andas conmigo Tú andas conmigo Esa es una oración permanente Si usted, hermana No tiene Su esposo no es creyente Entonces Tiene usted un motivo Una necesidad de orar Por su esposo Orar mucho No hablar mal de él No Órele al Señor Háblele a Dios de él Y verá usted Que va a haber el cambio Aquí dice La necesidad de orar Siempre ¿Será que solamente Vamos a orar Una vez al día Cuando nos levantamos O será siempre Que vamos a orar? Siempre Siempre, hermano Continuamente El que está en el campo Trabajando Señor, ayúdame Guárdame una culebra Por ahí Señor, líbrame Líbrame Y en una oración permanente Aquí dice Y no Desmayar Orar siempre Y no Desmayar O sea que si Usted oró bastante ayer ¿Qué tiene que hacer hoy? Volver a orar Volver a orar Y orar más Si ayer le resultó La oración Permanecer en oración Bueno Hoy Se va a redoblar Porque la cosa Está funcionando Está funcionando El taxista Hoy yo oré bastante Y me vinieron Bastantes clientes Ah, entonces Mañana Hoy me debí orar más Y mañana más Para que les lluevan Los clientes Eso Dice Y no desmayar Hay personas Que empiezan cualquier cosa Y se espaturran No, hombre Cuando están en lo mejor Dejan de hacer las cosas Empiezan muy bien Muy bien Muy bien Pero después Abandonan Justamente La oración La oración Hermano Es una arma Muy poderosa ¿Oraba Jesús O no oraba? Oraba siempre Hermano Continuamente Orando Y se Se escondía Se iba A los montes Para que no lo molestaran Él se iba Bien temprano Antes que amaneciera Estaba Orando Orando Y continuamente Él Estaba Orando Hoy Hoy nos corresponde A nosotros Permanecer Orar Y no Desmayar Dice aquí Diciendo Había en una ciudad Un juez Había Había en una ciudad Un juez ¿Qué es un juez? Una persona que juzga Una persona que corre Una persona que le traen los frayitos Para que él Lo ponga en su lugar Pero aquí Dice que había en una ciudad Un juez Que ni temía A Dios Era un juez Pero no temía A Dios Si un juez No tiene temor De Dios ¿Qué le importa Ese juez Hacer injusticia? Porque la justicia Viene de Dios Y si Si él no temía A Dios ¿Qué justicia puede hacer Con los demás? No hay justicia Aquí dice Que había una ciudad Un juez Que ni temía A Dios ¿A quién le temía A él entonces? El jefe Para decir algo El presidente Del Tribunal Supremo De Justicia El jefe De todos ellos ¿Verdad? Pero O la fiscal general Pero sucede Que eso está lejos Entonces Ese hombre Hacía lo que le daba La gana Eso es comparable Con los malos políticos Los malos gobernantes Que llegan al poder Echando embustes Ofreciéndole el río A la gente Que No, yo le voy a dar un río Y después ¿Dónde va a sacar río? No, que todo esto Se va a solucionar Mentira Mentira ¿Cuándo usted ha visto Un candidato Que no ofrezca nada? Difícil Todos ofrecen Pero No hacen nada En el momento Que se montan allá En la silla Se olvidan Se olvidan De todo lo que ofrecieron Este juez Este juez Hermano Era Una persona Sin temor De Dios Un gobernante Que De repente Hace lo que le da La gana Una persona Sin temor De Dios Un gobernante Que se ponga Adorar Adorar De Dios Este juez Este juez Remacho Remacho Y el remachado Aquí nadie Me mueve Ah Claro Una persona Que se cree Que está atornillado Ahí Porque como no tiene Temor de Dios Ni teme a la gente No le importa Que la gente Estén protestando Afuera Este es un diablo Saquelo Góselo De aquí Está atornillado Ahí Muy tranquilo El hombre No temía Ni siquiera Ni a Dios Ni a hombre Era un revelado Total Ahora dice aquí Había también En aquella ciudad Una viuda Una viuda La cual venía A él Diciendo Ame justicia De mi adversario Imagínense Que iba Ese vagabundo Hermano Era injusto Sin temor De Dios No le temía A hombre Quien le iba A decir Chico Pero ale justicia A la doña Ese hombre No temía Y viene La viuda A que le Solucionara Su problema Aquí una vez Una señora Recurrió A un abogado Y le dijo Solucioname Este problema Mira Necesito Que en mi casa Tenga mi documento Y le dio Los datos Al abogado Y el abogado La puso A nombre De la casa Cuando se dio cuenta Le llegaron A la casa No A la casa Y le quitó La casita Eso corrió Mucho Esa cosa Hermanos Son personas Injustas Perversos Esta viuda Llegó Pidiendo Que le hicieran Justicia Justicia Ahora Si él no tiene Temor De Dios Si no teme Hombre Que podía Recibir De ese Hombre Pero Algo va a suceder Aquí en esta lectura Que tenemos En el día de hoy Y vamos a saber Cómo compara Dios La oración O sea que la oración Mueve Lo que sea El salmista En el salmo 116 Versículo 2 Si no me equivoco Dice que Él Que ha inclinado Su oído Y por tanto Yo Le clamo Todos Los días O sea El interés De la oración Él sabía Que Dios Oye Y él Clamaba Dice que Día Todos los días Él clamaba Todos los días Él clamaba Porque sabía Que Dios Inclinaba Su oído Para oírlo Y la promesa De Dios Fue Que todo El que Clamare En el lugar De Dios En el tiempo De Salomón Dice que Su oído Está atento A la oración Del justo Pero aquí Vamos a ver Qué pasó Con esa viuda Y qué pasó Con ese Juez Injusto Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Que el Señor Nos continúe bendiciendo Estamos estudiando La parábola De la viuda Y el juez Injusto Y el Señor Dice que Esta parábola La pronunció Él Para mostrarnos A nosotros Sobre la necesidad De orar Siempre El ser humano Necesita Dos cosas vitales Una de ellas Es el agua Si no hay agua Al alcance El ser humano Se muere Se deshidrata Y allí queda Y otro es el alimento Si el ser humano No tiene alimento No se alimenta Y de igual manera Se muere De manera que Hay dos cosas vitales Para el cuerpo humano Pero el Señor Pero el Señor Jesucristo Nos da ahora Otra cosa vital Para nuestra vida espiritual ¿Qué es eso? La oración Él nos muestra La oración Como algo vital Algo de suma necesidad Un creyente Que no ora Es un creyente Que va flaqueando Hasta que muere Hermano ¿Y qué le pasó Que no lo volvimos a ver Más en el culto? Ay hermano Es que Estoy frío Ajá, pero ¿Y por qué está frío? No, es que Ya no oro Ya no ora Ni en las noches Ni en el No, en ningún momento Entonces La oración Es algo vital Para el creyente Así como lo es La lectura de la Biblia Así como lo es El ayuno Así como lo es Las vigilias Es algo que le da vida Al creyente La oración El versículo 4 dice Él no quiso Por algún tiempo Pero después de esto Dijo dentro de sí Esto lo está diciendo El juez injusto Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote la paciencia Esa es una parábola Y este juez dice Oye, pero esta mujer Vino el lunes Viene el martes Viene el miel Ya tiene un mes Todos los días viniendo Los domingos se me aparece En la casa tempranito No, pero ni los domingos Me deja descansar Y el lunes la tengo Y ya cuando voy entrando A la oficina La primera cara que veo No es la de la secretaria Es la de la viuda Bendito sea Y entonces El mismo juez dijo Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Hay gente Hermano Que uno le dice Hermano Este Yo le voy a ayudar En esto Y al otro día Está en la casa Hermano Usted me dijo Que me iba a ayudar Ajá, sí Pero vamos a esperar Que venga el tiempo Ajá Y ahí están Hasta que uno No le brinda la ayuda No se le despegan Así está esta viuda A lo mejor El juez injusto Le dijo No, no Yo te iba a hacer justicia Y estaba la viuda Tú me dijiste Que me iba a hacer justicia Sí, sí Pero ya vas ahorita 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 Ajá Al ratico estaba ahí Me vas a hacer justicia Sí, sí Ven mañana Ven mañana Ven dentro de 15 días Como le dicen a veces A la gente A los 15 días Está ahí Hombre Y oye Y este juez A lo mejor Ya estaba cansado De verle la cara A la señora Ahora Hay algo interesante acá Que el Señor Jesucristo Nos está mostrando Y es la perseverancia Cuando perseveramos En la oración Vemos respuestas Hay gente que ora hoy Bueno, yo voy a orar Y como me mueve la respuesta Ah, no Ya Dios no me escucha No, siga orando Amén Siga orando Que si usted lo necesita El Señor le va a responder ¿Por qué le digo Que si usted lo necesita? Porque hay gente Que piden y piden Pero piden para sus deleites Para complacerse ellos mismos Y cómo el Señor Va a responder a esas personas Si es para malgastar En deleites En placeres No Pero si usted lo necesita El Señor se lo va a dar Por eso habla de la necesidad De orar siempre Primero porque es algo vital Para el creyente Y segundo Que si usted lo necesita El Señor le va a responder Como decía nuestro hermano Juan Si necesita un esposo Bueno Ahí está la oración Haga la oración Y hay un medio facilísimo Métase en la página De la obra Busque la sección Solos y solas Métase su fotografía allí Y orando Y con el mazo dando La fe sin obra Es muerta Métala fotito Y seguro que va A conseguir algo Pero órele al Señor No se canse No mengue Siga orando Siga perseverando Que en la perseverancia Está la victoria Esos grandes atletas Miren Se preparan Miren Y se preparan Se ejercitan el cuerpo Y se van preparando Y cuando llega el día del evento El día de la competición Ellos se esfuerzan A llegar a la meta Si usted quiere ver Respuestas de Dios Esfuércese en la oración Refuércelo con el ayuno Refuércelo con la vigilia Y usted va a ver Cómo el Señor le va a responder Usted se va a dar cuenta Cómo el Señor va a responder Para que su marido Llegue a los caminos del Señor Para que su esposa Se convierta A Jesucristo Para que sus hijos Salgan de la delincuencia Para que sus hijos Salgan de la droga Salgan de la alcohol Y se entreguen A los caminos del Señor De manera que usted Va a ver respuesta Pero si persevera Persevera en la oración Si persevera en el ayuno Si persevera en la vigilia Usted tiene que perseverar Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Le haré justicia Esto lo está diciendo Un hombre injusto Fíjese No sea que viniendo De continuo Me agote la paciencia En el versículo 6 dice Y dijo el Señor Oí lo que dijo El juez injusto O sea, desencuenta Miren la respuesta De este hombre injusto Este hombre no teme a Dios No respeta a hombres Pero por causa De la perseverancia De esta mujer ¿Se fijan como lo dijo? Ay, a esta mujer Le voy a tener que hacer justicia Aunque ni temo a Dios Ni respeto a los hombres Voy a tener que hacer justicia Porque esta mujer Es perseverante En lo que quiere Iglesia de Dios Pueblo del Señor Perseveremos en la oración Y vamos a ver Respuestas grandes Vamos a ver Respuestas gloriosas Vamos a ver Milagros sobrenaturales En nuestras vidas Miren, nos vamos a dar cuenta De como el Señor Va a solucionar Muchos de nuestros problemas Pero si perseveramos En la oración Si no desmayamos Hermano Ore por mi Ore por mi Pero que está haciendo usted Ore también Refuerce esa oración Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Seguimos en el texto 10 Y el texto 11 Dice Dos hombres subieron al templo A orar Uno era fariseo Y el otro republicano El fariseo Puesto en pies Oraba Consigo mismo Diciendo De esta manera Dios Dios te doy Gracia Porque no soy Como los otros Hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni aún Como este Publicano Vemos como Retomar lo que dice El pastor Juan Dios Está administrando Nuestra vida hoy A nuestra vida Íntima con él Que es nuestra oración A tener una conversación Más íntima con Dios Que es la oración Dios está hablando A su pueblo Dios está hablando Al cielito presente Dios está hablando A nuestra vida Nosotros los ministros Dios está hablando Al cielote que nos oye Allá en su casa En su hogar Que van al taxista De repente el taxista Es cristiano Y salió corriendo Hoy sin orar Dios está hablando La oración Dios está hablando Al vigilante Que de repente Lo agarró la mañana Y salió corriendo Sin orar Dios está hablando A nuestra vida Es necesario La oración Y vemos que el Señor Sigue Acerca la oración Pero aquí pone referencia A dos hombres Vemos aquí Que se mueve En estos dos La humildad Y el orgullo Porque hay personas Que oran con orgullo De repente Hay personas Que oran Por el matutino Y dicen Que vayan Los que tienen necesidad Y el matutino Señor Pero yo no tengo necesidad Porque yo aprendo A que yo también Soy pastor Es una persona Orgullosa Hermano Que ora Entonces Es como Este publicano Aquí ora Este fariseo Está orando Como el embudo Solamente para él Señor Yo te doy gracias Porque yo no soy pecador Y porque no oras Por los fornicarios Porque no oras Por los ladrones Ores por los ladrones Señor Porque yo estoy En tus caminos Pero hay ladrones Que te necesitan Hay fornicarios Que te necesitan Hay gente Que necesitan de ti Alcánzalos a ellos Como me alcanzaste a mí Porque la oración Tiene poder Dios nos está hablando En vez de criticar Al que anda En malos caminos En mala fama Vamos a orar por ellos No oremos solamente Por nosotros Cuando nosotros Empecemos a orar Por los que están afuera Por los que no están Con nosotros Dios va a ser Por nosotros ¿Cuál era la oración De Job? Cuando dice la vida Que cuando Job Oró por sus amigos Dice que Dios Le bendijo Dios le devolvió Todo al doble Toda la bendición Que había perdido Dios multiplicó Y fue de gran bendición Entonces este hombre Oraba con orgullo Y dice al Señor Te doy gracias Te doy gracias Porque no soy Como los otros hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni aún como este Publicando Dese al hombre Entonces es necesario Que nosotros oremos Con humildad Y la oración Va a tener respuesta Y Dios hallará fe En la tierra Dios te bendiga Gloria a Dios Bien Amor hacia el Señor El versículo 12 dice Ayuno dos veces A la semana Doy diezmo De todo lo que gano Más republicano Estando lejos No quería Ni aún Alzar los ojos Al cielo Ni Sino que se golpeaba El pecho Diciendo Dios Ten propósito De mi pecado Fíjese aquí La actitud De dos personajes Dos personas Dos hombres El uno Pues oraba Consigo mismo Se quería Pues ya quería Este hombre Tener el cielo ganado Tenía un concepto Muy alto Y veía al otro Como pecador Como que no diezmaba Como que no Ayunaba El ayunar es bueno Para uno mismo Yo entiendo Y le enseño a la iglesia Nosotros sin Dios No somos nadie Cuando usted ayuna Se acerca a Dios Cuando usted da diezmo Usted Está para así Este Llenándose de bendición Porque al no dar diezmo Al no diezmar Pues está robándole a Dios Y todo ladrón No entra al reino del cielo El hombre sin Dios No es nadie Dios sin el hombre Sigue siendo Dios Fíjese que acá Este publicano Pues se creía En sí El último La última Con el cual Del cierto Se creía El más santo Fíjese que No debemos tener En concepto Sí mismo No debemos ponernos En alto En arrogancia Porque Dios Mira al activo Desde lejos Más al humilde Lo tiene en cuenta Dios Si usted es una persona Activa Que se cree El más santo Que se cree El más santo En su iglesia Que el que tiene Su iglesia Es la única iglesia Que va a ser salva Fíjese que cuando El Señor venga Pues lo va a mirar Bien lejos Aquí vemos la actitud Que Dios nos ayude A no tener una actitud Muy alta Mirando a aquella persona Este Porque usted Diema Ofrenda Y si usted ayuna Hágalo Para que usted mismo Hágalo Para que usted Se acerque Si usted Ayuna Hágalo Para que usted Se acerque a Dios Y busque a Dios El ayunar Es muy bueno Porque nos Hace acercar a Dios Y entendemos Que a través del ayuno Se rompe Todas cadenas Y el diezmar También es bueno Porque si usted No diezma Usted se convierte En un ladrón Y está perdiendo El cielo Todo esto Pero hágalo Para la gloria De Dios No gloriándose Usted mismo Porque si usted Se gloria Uno va a tener Bendición Recuerde que Mientras más Que lo hagamos Para el Señor En secreto Dios nos bendice Que Dios nos bendiga Y Dios nos guarde Amén Que Dios nos bendiga Que Dios nos guarde Me corresponde El verso 14 Y el 15 Y dice así En el nombre del Señor Dice la palabra Os digo Que este Descendió a su casa Justificado Antes que el otro Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Estamos hablando Acerca de la oración Del poder De De la perseverancia En la oración Como Dios se glorifica Y hemos aprendido Pues que Debemos de mantenernos Constantemente Orando Porque es una necesidad Para nuestra vida Pero también el Señor Nos enseña Y estaba hablando Acerca de esta parábola De aquellas personas Que confiaban En sí mismos Que tenían la confianza Puesta en ellos En lo que ellos hacían Y vemos aquí Y vemos aquí que dice Que este hombre Dice que había un publicano Y un fariseo El fariseo Pues confiaba En sí mismo Porque él Bueno Él guardaba Muchos preceptos Y consideraba Y consideraba que eso Le daba suficiente autoridad Para menospreciar Al publicano Que el publicano Pues se supone Que era gente Aborrecida Que no eran Tomados en cuenta Que eran despreciados Pero el Señor Nos enseña Que aun con todo Lo que nosotros Podamos buscar Al Señor Y estar allí En la presencia De Dios No debemos De menospreciar A nadie A nadie Porque no le agrada El Señor eso El Señor No quiere que Menospreciemos a nadie Para que Lo que hagamos Si oramos Si ayunamos Si obedecemos Y si estamos Obedientes a Dios Que sea para beneficio Para crecimiento Y que no miremos Solamente por nosotros mismos Sino que pensemos Cada uno Como dice la palabra No teniendo Un concepto más alto Que somos mejores Que otros Porque eso No le agrada Al Señor Dice que aquel hombre Descendió justificado A su casa Porque el se humilló Y eso es lo que Dios quiere Y más adelante El verso 15 dice Traían a el los niños Para que los tocase Lo cual viéndolo Los discípulos Les reprendieron O sea que Hay que tener en cuenta También esto Porque uno a veces Puede Tomar decisiones Fuertes Venían los niños Para La gente Traía a los niños Para que El Señor los tocara Para que orara por ellos Y dice que los discípulos Los reprendieron Y esto no le agradó Al Señor Porque el Señor No quiere que nosotros Nos adueñemos De la palabra Y que no Porque el Señor Desea bendecir a los niños Bendecir al pecador El deseo del Señor Es que todas las personas Vengan a Cristo Para ser salvos Y aún los niños Porque los niños Son de Dios Necesitamos Que los niños Se acerquen A la presencia Del Señor No debemos Impedirle a los niños Que se acerquen a Dios Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde En esta mañana Amén ¡Gloria a Dios! 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 Ok, me corresponde El 16 y el 17 Dice así Más Jesús Llamándolo Dijo Deja a los niños Venir a mí No se los empidáis Porque De los tales Es el reino de Dios De ciertos digo Que el que no recibe El reino de Dios Como un niño No entrará En él Ok, aquí podemos ver Una enseñanza Muy importante Para este tiempo Aquí pues Vemos de la antigüedad Antes de Cristo Y después de Cristo Antes de Cristo Habían personas Que eran excluidas De la sociedad Tal como los leprosos Los ciegos Los cojo Y aún los niños En cualquier reunión No lo tomaban en cuenta Pero cuando viene Jesucristo Cambia la historia La sociedad Todos pues Este Jesucristo Lo toma en cuenta Y la gente Viendo esto Los padres de familia Viendo esta situación Que había llegado Un tiempo de refrigerio Ellos venían Y traían los niños A Jesús Para que Jesús Los bendijera Los tocase Y los bendijera Pero ahí podemos ver Nosotros la forma Como los niños Pues no era tomado en cuenta Porque los discípulos Los reprendían No quería que pasaran Que llevaran los niños A Jesús Cuando Jesús ve eso Jesús le dice Deja a los niños Venir a mí No se los impidáis Porque de ellos Es el reino De los cielos Aquí vamos a entender Que verdaderamente Tú Que quizás tú Dices que nadie Te toma en cuenta Llegó el momento Jesucristo Te toma en cuenta Aunque tu padre Y tu madre Te haya dejado Jesucristo Con toda la dificultad Que tú tienes Él te va a recoger Recuerde que acá El segundo texto Dice Que El que Dice acá Digo Que el que no recibieres El reino de Dios Como un niño No entrará en él Cuando nosotros Llegamos al Señor Cambiamos Cambiamos La historia Nuestras vidas Como éramos antes Vamos a vivir Un presente Si nosotros Vemos que el águila Que siendo el águila Se rejuvenece Cuanto más nosotros También Vamos a cambiar Botamos el pico Cambiamos la forma De hablar Cambiamos la forma De caminar Cambiamos todo O sea Vivimos una persona Humilde Como un niño Y nos Mantenemos como un niño Tratamos como la forma De un niño Como es un niño No guardamos rencor No guardamos envidia No le hacemos mal A nadie En una ocasión Un hombre empezó A discutir conmigo No que Ustedes dicen Que uno no puede usar Bigote Y que tal Tú me vas a decir Por la Biblia Que eso no es así Le digo Bueno yo no te voy a poner A discutir contigo Lo único que la Biblia dice Que el que no recibiera El reino de los cielos Como un niño No entrará en él Y tú has visto Que algún niño Ha nacido con bigote Tú has visto Que algún niño Ha venido Pintándose el pelo Entonces de manera Que si no nacemos Como un niño No vamos a entrar Al reino de los cielos Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde ¡Gloria a Dios! 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 Llegó el momento De presentarles La conclusión De este glorioso matutino Abra su Biblia Y nos vamos ahora A Efesios Capítulo 3 Porque vamos a estudiar El versículo 18 Y el versículo 19 De esta interesante carta Que manda el apóstol Pablo A los hermanitos En Efeso Ya nuestro director nacional Juan Rafael Luquez Está listo Para darnos A conocer La conclusión De este matutino Del día de hoy Nuestro hermano Lester Le da lectura A estos dos versículos Seáis plenamente capaces De comprender Con todos los santos Cuál sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer El amor de Cristo Que excede A todo conocimiento Para que seáis llenos De toda la plenitud De Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Hemos leído tu palabra Te damos gracias Háblanos en esta conclusión De este matutino Señor En la voz De nuestro hermano Juan Rafael Luquez En el nombre de Jesús Amén Y Amén Y Amén Que bueno esto Como el apóstol Pablo Se preocupaba Como nosotros Tenemos que preocuparnos También En tener a Jesucristo Que habite plenamente Dentro de nuestro corazón De nuestra vida Que Él sea El centro de todo ¿Por qué? Aquí dice Que seáis plenamente Capaces de comprender ¿Comprender qué? Comprender que si Cristo Está en nosotros Si Jesucristo Habita en nosotros ¿Qué va a suceder Con eso? Sencillamente Aquí dice Comprender con todos Los santos Son todos los santos Que estamos Estamos comprometidos Y el deseo Del apóstol Pablo Era eso Que llegásemos a comprender ¿Qué teníamos que comprender? ¿Y qué tenemos que entender? Dice ¿Cuál sea la anchura? La anchura Todo lo que usted pueda Ver Lo ancho No se alcanza a ver La misericordia de Dios Cuando Jesucristo murió En la cruz del Calvario Hermano Él extendió Sus brazos Extendió su brazo Y murió Con los brazos Extendidos ¿Dónde será Que no llega La mano Del Señor? ¿Se quedará Un lugar De la tierra Donde el Señor No llegue allá Para salvar A alguien Que le está buscando? Claro Es que la misericordia De Dios Es tan grande Que Él Murió Con los brazos Abiertos Invitando A todo A todo el mundo A todos Sin excepción A todos Lo está invitando Para que le conozcamos Para que le sirvamos Hermano querido La mano de Él Se extendió Hasta usted Hermano Que está en su casa Hasta el cielito Todos nosotros Nosotros no esperamos Una misericordia Tan grande Pero Hermano querido Nadie se puede Quedar fuera De la misericordia De Dios Porque Dios Es ancho Y no solamente Ancho Que nosotros Entendamos Que no hay nada Que el Señor No lo alcance Aunque sea El peor maluco Pecador Rebelde El Señor Llegará a su tiempo Que también Lo va a alcanzar Miles Y quizás Millones De personas Que ya Tienen al Señor Que ya Jesucristo Habita en su corazón Eran malos Malos Ayer oíamos Anoche oíamos El caso del hermano Edgar Arias Yo era malo Pero se me llevó Un buen rato Hermano querido Como el Señor Lo salvó a él Y como era ese hombre De malo 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 Con M Mayúscula Pero eso es Hermano Una Una Demostración Que si Dios Habita en nosotros Hermano Vamos a ver Lo amplio Que Dios En perdonador Que no hay nadie Que puede decir No a mí no me ha alcanzado No Lo que pasa Es que usted Se ha negado Lo que pasa Es que usted Se ha resistido Pero la invitación Él la hizo Desde el principio Venía a mí Todos Todos Cuando es todo Es todo Venía a mí Todos los que están Trabajados y cargados Que yo Os haré descansar Ese fue el versículo Que leyó Que aprendió Edgar Arias ¿No? Hermanos Queridos Quiere decir Que el que no ha venido Es porque no se ha dispuesto A venir Pero la invitación Está hecha Hermanos queridos Dice Cuál sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura ¿A dónde se va a esconder La gente Donde Dios no esté? Si busca para abajo Ahí está Dios Si lo busca para arriba Ahí está Dios Lo busca a la izquierda Ahí está Dios A la derecha Lo busca Ahí está Dios Donde usted esté Usted está en la cárcel Allá Está la mano del Señor Extendida Vení 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 Invitándote Quizás tú estás En un campo Por ahí Que solamente oye La radio Allá también está La mano del Señor Entender hermano Que la misericordia Es tan amplia Es tan amplia No puede haber otro Dios Más grande Que el Señor ¿Por qué? Porque no cabe en la tierra Porque aquí dice Que Imagínense Todo lo ancho Que es Él Todo Toda la longitud Lo largo ¿Dónde termina? No se termina nunca ¿Qué otra cosa? Dice la profundidad Hacia abajo Y la altura La altura Y dice más Dice Y de conocer Este precioso Y de conocer El amor De Cristo Amigo Quizás tú has conocido Muchos amores Y de repente Algunos amores Que matan Pero hoy Te ofrecemos El amor De Jesucristo El cual No importando La situación Ni económica Social Política Color Que tengas No A Él no le importa eso Lo que quiere solamente Es demostrarte Que Él Te ama Y el motivo De estos matutinos Es por ti amigo Por ti amiga Porque nosotros Tenemos nuestra iglesia Donde oímos la palabra Continuamente Pero usted amigo Que está escuchando Usted amiga Para usted Son los matutinos Porque nosotros No podemos meternos En su casa Para irle a predicar A 100 personas Porque no No alcanzaríamos Ah pero si Entra la radio Entra la televisión Y por eso Te estamos hablando Hoy que entiendas Entiendas Que tienes que entender Que tienes que conocer El amor De Jesucristo Ya conociste Quizás eres hombre Ya conoces El amor De las mujeres Algunos son medios Traicioneros Y Conoces El amor De madre Que es el que más Se asemeja Al amor De Dios Conoces Diferentes amores Quizás de un político Que te abrazó Quizás de un cantante Famoso Te sacaste una foto Con él Pero Hasta ahí Es un amor Que Es un amor Que al final Por cualquier cosa Ese amor Se convierte En odio Ah pero aquí Les enseñamos El amor De Jesucristo A mí me alcanzó El amor De Cristo Cuando ni sabía Que cosa era eso Que cosa era el amor Porque está o no Acostumbrado Conocer el amor Lo que la gente Piensa que es amor Pero Jesucristo Es el verdadero amor Así dice la Biblia Que excede A todo Conocimiento O sea Una persona Puede ser muy sabio Muy entendido Hermano Pero el amor De Jesucristo Excede Todo eso Todos los conocimientos Los doctorados Los magíster Todo eso Lo sobrepasa El amor De Jesucristo Dice Y de conocer El amor de Cristo Que excede A todo conocimiento Para que seáis Lleno de que De toda La plenitud De Dios Pero tenemos Que ir por paso Tenemos que ir por paso Porque Nosotros tenemos Que darnos cuenta Primero Si Dios habita En nosotros Vamos a conocer Su grandeza Y conocer Teniéndolo aquí En el corazón Vas a entender A donde llega El amor De Jesucristo Cuan grande Es su amor Por lo tanto Usted Amigo Amiga No debe Despreciar El amor De Jesús Aceptelo hoy Porque mañana Puede ser demasiado tarde Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Me corresponde Efesio 3 14 Y dice así Por esta causa Doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Acá vemos Pues el apóstol Pablo Él le habla A los gentiles A la iglesia De Efesio Le está diciendo Por esta causa Doblo mis rodillas Ante el Padre Nuestro Señor Jesucristo Este Vemos en esta Mañana Pues acá Que dice que Debemos de doblar Nuestras rodillas Nosotros los cristianos Debemos doblar Nuestras rodillas Pedirle al Señor ¿Por quién? Por todas esas personas Que todavía están En el mundo Que todavía no han Conocido al Señor Es muy importante Que nosotros Clamemos Día y noche Gloria al Señor Para que esas personas Pues lleguen A los caminos Del Señor Conozcan al Señor Eso es Uno de los mandamientos Que dice aquí El amor que cede A todos conocimientos Nosotros tenemos Ese amor Que el Señor Jesucristo Pues tuvo Bueno Tuvo para con cada uno De nosotros Nosotros también Debemos demostrar Ese amor Como buscando De Dios Doblando nuestras rodillas Intercediendo Por todas aquellas personas Que todavía no han Conocido al Señor Es importante Para la iglesia También doblar Nuestras rodillas Porque así Nos llenamos Cada día más De la presencia Del Señor Nuestro hombre interior Se fortalece Como con la búsqueda Buscando cada día Más de Dios Orando al Señor Día y noche Doblando nuestras rodillas De esa manera Nosotros Nos llenamos Más de la presencia Del Dios Y así tenemos Moral y autoridad Como nosotros Orar también Para que aquellos Que están en el mundo Vengan a los caminos Del Señor Que el Señor Me les bendiga Y el Señor Me les guarde Gloria a Dios 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 Gloria al Señor Dice la palabra de Dios De quien toma nombre Toda familia En los cielos Y en la tierra Estamos hablando Una palabra muy bonita Y es del apóstol Pablo Una carta del apóstol Pablo Acá nos habla Acerca del amor Que excede A todo conocimiento Pleno De la palabra de Dios En esta preciosa mañana Estamos hablando Acerca de la sabiduría Que viene de lo alto No de acá de la tierra Sino aquella Que Dios nos dejó implantada ¿Para qué? Para que usted y yo La atendamos La vivamos Como debe ser Gloria al Señor Es una lectura Muy hermosa Muy bonita Porque el amor de Dios Te accede A todo conocimiento El amor de Dios Te da paso A la felicidad El amor de Dios Te da paso Para que lleves Una vida ordenada Ante la presencia de Dios El amor de Dios Es aquel Que no disminuye Sino que cada día Va creciendo Cuando usted y yo Nos mantenemos En la presencia de Dios Cuando usted y yo Disponemos un corazón Dispuesto Para agradar a Dios Para vivir Como debe ser En los caminos del Señor Ese amor de Dios Va a estar en nuestras vidas Ese amor de Dios Va a estar en el cielito Ese amor de Dios Va a estar acá En estas hermanas Que estamos predicando La palabra del Señor Las dinamitas del Señor El amor de Dios El amor de Dios Toma posesión De tu hogar El amor de Dios Toma posesión De tu familia El amor de Dios Llena la iglesia De amor El amor de Dios Es el que supera Cualquier obstáculo Que puede Atravesar el creyente En los caminos del Señor Sabemos que como cristianos Vamos a pasar Por diferentes cosas Pero si usted y yo Nos mantenemos En los caminos del Señor Vamos a recibir Victoria de lo alto Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios 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 El versículo 16 dice Para que os dé Conforme a las riquezas De su gloria El ser fortalecido Por el poder En el hombre interior Por su espíritu Amén Bien Aquí el apóstol Pablo Como un buen pastor Le envía esta carta A la iglesia Que está en Éfeso Hablándoles Y explicándoles Cuál era la causa De su oración Cuál era ese motivo De su oración El propósito De su oración Por esta iglesia Gloria al Señor Y les está diciendo En este versículo Para que os dé Conforme a las riquezas De su gloria El ser fortalecidos Con el poder En el hombre interior Por el espíritu Amén Para que sea el Señor Que supla Todas nuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria Como Él también Lo había dicho En otra ocasión Y es que es así Mis hermanos Nosotros debemos entender Que es Dios Quien está con nosotros Él es nuestro Padre Él es quien nos suple Todas las cosas Y nosotros Como seres humanos Sentimos debilidades Y sentimos flaquezas Muchas veces Que queremos ya Tirar la toalla Como decimos por ahí Porque pensamos Que no podemos Que no podemos Con las cargas Que no podemos Con la dificultad Que se nos presenta Pero es que es el Señor Que nos fortalece Debemos doblar rodillas Delante de Dios Para que de Él Recibamos la fuerza Y podamos estar firmes La palabra del Señor Dice en Mateo 5.3 Bienaventurados los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino de los cielos ¿Qué significa ser pobres En espíritu? Entender y saber Que nosotros necesitamos De Dios Para poder avanzar Que nosotros no podemos Por nuestras propias fuerzas Sino que necesitamos De un Cristo Que nos fortalezca Que nos ayuda Aquí está hablando Para que el hombre interior Este sea fortalecido Por el Espíritu Y esa palabra Espíritu Está con una E mayúscula O sea Es el Espíritu Santo De Dios Quien nos fortalece Por eso no debemos Dejarnos de congregar Por eso no debemos Dejar de orar De buscar de la presencia Del Señor Para seguir firmes En el camino de Cristo Esta carrera No es Que nosotros estamos Transitando En este camino Esto no es cuestión De velocidad Sino de resistencia Y para poder tener resistencia Necesitamos al Espíritu de Dios No conflictarlo Sino buscar más De su presencia Y seremos llenos De su poder Para pelear Como el apóstol Pablo La buena batalla Hasta el final Y recibir La corona de vida Que el Señor Te bendiga Gloria a Dios 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 Que Dios bendiga Esta palabra preciosa Que hemos recibido En el día de hoy Quizá usted dirá Bueno y a dónde está Cristo Para recibirlo Vamos Ah pero aquí dice Que es por fe Amén Dice que es por fe Así que por fe Él está aquí Aunque no lo vemos Allá en su casa Ahí está el Señor Aunque no lo vea Pero Él está ahí Porque la Biblia dice Que Él es Espíritu Es Espíritu Él observa Él está en todo lugar Así que allá en tu casa En el carro Donde tú estás Ahí está el Señor Y Él va a oír Él va a oír La oración nuestra En este día La oración del penitente La oración de fe La oración de salvación Así que le damos Esa tremenda oportunidad A usted Mi amigo Mi amiga De reconciliar su vida Con Jesucristo Quizás nunca Nunca se ha acercado A una iglesia Nunca se ha tenido Esa voluntad De recibir a Jesús En su corazón Pues llegó el momento Que tenemos que hacerlo Te vamos a acompañar En esa oración Nosotros también Nos vamos a poner La mano en el corazón Y vamos a pedir Perdón al Señor Así que la mano En el corazón Y vámonos Con la oración Diga conmigo Señor Jesús Gracias Gracias Porque en este día He entendido Que tú me amas Gracias Señor Por tu amor Sin límite Gracias Señor Por haber muerto En la cruz del Calvario Haber vertido tu sangre Por mis pecados Por mis maldades Por mis maldades Gracias Señor Gracias Señor Te recibo Te recibo En mi corazón Entra Señor Llena mi vida De tu presencia Y ayúdame Y ayúdame Para servirte Para servirte Inscribe mi nombre En el libro de la vida Soy salvo Porque tú me salvaste Gracias Señor Ahora te ruego Que me des Fuerza Fidelidad Para predicar tu palabra Para llevarle el mensaje A los amigos A la familia Dios mío Gracias Porque tú eres bueno Te has librado Del infierno De ese infierno terrible Donde el gusano No muere Señor Dios de gloria Gracias Porque de ahora en adelante Tú eres mi padre Y yo soy tu hijo Ayúdame Dios Para hacerte fiel No quiero volver atrás No quiero volver atrás Quiero seguir adelante Y si muero Me voy contigo A la patria celestial Gracias Dios mío Gracias Por Jesucristo Tu hijo amado Amén 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 Amén